Directo desde Chicago, llegue a Guadalajara Ya voy con rumbo a mi tierra, la que hace tiempo dejará Y haciendo latir mi pecho, de la noción que chulada Allá me esperan mis padres, hermanos y camaradas También me espera una bata, y cervezas bien heladas Hay mujeres en Jalisco, que si son unas chuladas Ya a tiempo que no venía, ya me anda por llegar A mis padres y hermanos, ya los quisiera abrazar Vengo pero muy contento de a mi tierra regresar Directo desde Chicago, llegue a Guadalajara Ya voy con rumbo a mi tierra, la que hace tiempo dejará Volveré a ver mi gente, que tanto los extrañaba Recuerdo bien la casita, donde del niño jugaba Recuerdo cada detalle, cuando mi madre torteaba También recuerdo a mi padre, que muy duro trabajaba Ya a tiempo que no venía, ya tanta por llegar A mis padres y hermanos, ya los quisiera abrazar Voy a hacer una gran fiesta Y a todos voy a invitar Y a todos voy a invitar Y a todos voy a invitar ¿Qué pasa si no me haсячil? Ya a todos voy a invitar